La polémica se aviva entre las instituciones del sistema de justicia. Wilman Terán, el cuestionado presidente del Consejo de la Judicatura, ha pasado de escándalo en escándalo en apenas seis meses en funciones. No solo se ha peleado con la Fiscalía, ahora también con la Corte Nacional de Justicia, cuyo presidente Iván Saquicela le retiró la confianza y le dijo que no los representa, luego de que el Pleno de la Judicatura destituyó al juez Walter Macías en una dudosa sesión. Aunque hoy seis jueces de la Sala Penal aclararon que ellos no participaron de la fiesta de la Corte y que mejor ven de lejos los toros. Lejos de reaccionar por las declaraciones de Saquicela, Terán salió a defender su conciencia, sus manos limpias y su combate a la corrupción. Pero no es la única ficha polémica en el organismo. Hagamos una radiografía de sus integrantes. Fausto Murillo, asumió la presidencia de la Judicatura tras la renuncia de María del Carmen Maldonado en febrero de 2022. Estuvo al frente casi un año y se salvó de la destitución mediante juicio político en la Asamblea por la polémica evaluación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Ruc Barreno y Juan José Murillo, ambos procesados por tráfico de influencias tras la difusión de audios en el que Murillo pedía blindar a Guadalupe Iori de la destitución de la presidencia de la Asamblea. Y no podemos dejar atrás a Javier Muñoz, el vocal delegado del Ejecutivo a quien el presidente Guillermo Lazo le retiró la confianza en junio de 2022 porque no lo representa, y quien habría votado por destituir al juez Macías en estado de embriaguez. Esta es la judicatura que tenemos, el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial con cinco principales funciones. Una de las más destacadas, dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la función judicial, así como su evaluación, ascenso y sanción. El Consejo de Participación Ciudadana designa a sus integrantes para un periodo de seis años, pero el actual organismo está en funciones desde 2019, es decir, que su labor concluirá en 2025. Entonces, ¿habrá Wilman Terán y Judicatura para rato?